¿Cómo le va? ¿Vamos a filmar los restos cuando venga el tren de la grúa? Ah, si, bueno, mirá Lo tengo conmigo porque está en rehabilitación, viste Mi viejo Frentele que esa campanita asusta Para atrás, dale, Maggi Caño, ¿me lo traemos a mano? ¿Qué guardo esto así, Eladis? Tiene que ver así No habrá sido Rodrigo el que lo guardó así, ¿no? Me dijeron Los mozos en la estructura Si querés, voy adelante Voy a seguir atrás Luego adelante Ahí vamos a ir Voy adelante Ahí vamos a ir ¿Vale? ¿Qué vas a hacer así, eh? ¿Cómo te responde el señor en tus oraciones, eh? ¿Por qué? Pero todo te va a responder El Tíctor pierde una camioneta No la encuentra más El llavero Y siete cámaras ocultas Tienes de seguridad Diciendo, Maggi, perdió el saber Agarra este, tengo que ver si te agarra el tren Sí Vamos a filmar a Rodrigo, así se engancha Mira, Rodrigo Explícale, Maggi Que, pobrecito, se te cae un 206 Ahí A vos se te cayó un 206 A mi solo Y a Leandro Y a Rodrigo Y a Tíctor ¿A vos nunca se te cayó un 608 camión, no? En la ruta Sí Pero no, tampoco se te haga un autista Si tienes que caer un camión, pisar gente, desastre No No Para hacer un choque de mina, no? Y acá ¿No hace desastre? San, con Jesús Perdóname al Señor ¿Dónde se metió el 288? Al titular Pará vos con la campanita No me asustes Ahí viene, dale Se lo pisamos Ale Tocáis la campana que no escucha No me acuerdo, mi vieja Miguelete Fue Isman 972 Eso, qué sé dónde es eso O a qué pertenece I had a new reason Che, capo ¿Y a qué localidad pertenece esta dirección que me pasaste? ¿Dónde lo tienes que llevar? ¿Capitán? No Don Bosco caminó y sentí Ah, y bueno Seguí derecho y... ...porque... vamos a poner este... ahí... este... ...para Valencia porque... esto hay pie para la gente en la calle No No